Tercera parte. Conocimiento de la Virgen María. Siete días. Los actos de amor. Afectos piadosos hacia la Santísima Virgen. Imitación de sus virtudes. Especialmente su humildad profunda. Su fe viva. Su obediencia ciega. Su continua oración mental. Su mortificación en todas las cosas. Su pureza incomparable. Su caridad ardiente. Su paciencia heroica. Su dulzura angelical y su sabiduría divina. Siendo esto, como dice San Luis María Griñón de Montfort, las diez virtudes principales de la Santísima Virgen. Tenemos que unirnos a Jesús por María. Esta es la característica de nuestra devoción. Por tanto, San Luis María Griñón de Montfort nos pide que nos empleemos a fondo para adquirir un conocimiento de la Santísima Virgen. María es nuestra soberana y nuestra medianera. Nuestra madre y nuestra señora. Esforcémonos, pues, en conocer los efectos de esta realeza, de esta meditación y de esta maternidad, así como las grandezas y prerrogativas que son los fundamentos o consecuencias de ello. Nuestra Santísima Madre también es perfecta. Un molde donde podemos ser moldeados para hacer nuestras sus intenciones y disposiciones. Esto no lo conseguiremos sin estudiar la vida interior de María. O sea, sus virtudes, sus sentimientos, sus acciones, su participación en los misterios de Jesucristo y su unión con Él. Día 20 María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre se quedara embarazada. Cuando Jesús cumplió los doce años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él les contestó, ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde está mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Letanías al Espíritu Santo Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ven a nosotros. Espíritu del Señor que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ven a nosotros. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ven a nosotros. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ven a nosotros. Espíritu que das testimonio de Cristo, ven a nosotros. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas, ven a nosotros. Espíritu que sobreviene a María, ven a nosotros. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ven a nosotros. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ven a nosotros. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ven a nosotros. Espíritu de consejo y fortaleza, ven a nosotros. Espíritu de ciencia y de piedad, ven a nosotros. Espíritu de temor del Señor, ven a nosotros. Espíritu de gracia y misericordia, ven a nosotros. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ven a nosotros. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ven a nosotros. Espíritu de humildad y de castidad, ven a nosotros. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ven a nosotros. Espíritu de multiforme gracia, ven a nosotros. Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios, ven a nosotros. Espíritu que ruegas por nosotros, con gemidos inenarrables, ven a nosotros. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ven a nosotros. Espíritu en el cual renacemos, ven a nosotros. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ven a nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ven a nosotros. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ven a nosotros. Espíritu que colmó a los apóstoles, ven a nosotros. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ven a nosotros. Espíritu de multiforme De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos, óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos, óyenos. Por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las sobras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo Espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los Espíritus y son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por el Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clementemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros, Madre del creador, ruega por nosotros, Madre del salvador, ruega por nosotros, Virgen prudentísima, ruega por nosotros, Virgen digna de veneración, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros, Esclava del Señor, ruega por nosotros, Espejo de justicia, ruega por nosotros, Trono de sabiduría, ruega por nosotros, Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, Vaso espiritual, ruega por nosotros, Vaso Honorable, ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros Rosa Mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de Marfil, ruega por nosotros Casa de Oro, ruega por nosotros Arca de la Alianza, ruega por nosotros Puerta del Cielo, ruega por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por nosotros Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros Reina de los Profetas, ruega por nosotros Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin mancha original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud del alma y cuerpo y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela Salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, transformando el nombre de Eva. Desata las ataduras de los culpables, da luz a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas, seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, y demos a los tres un mismo honor. Amén. Oración a Nuestra Señora de San Luis María Griñón de Montfort Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, madre admirable del Hijo. Salve María, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada madre, mi amable maestra, mi poderosa soberana. Salve gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Eres toda mía por misericordia y yo soy todo tuyo, por justicia, pero todavía no soy lo bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada, ni para mí, ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios y plantar y levantar y producir todo lo que le guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío. Ceda en el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima madre, así es posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones ni revelaciones, ni gustos ni contentos, ni aún espirituales. Para ti el ver claro sin tinieblas. Para ti el gustar por entero sin amargura. Para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu hijo. Sin humillación. Para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto. Sin resistencia. Y el disponer en fin, sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva, no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste. Creer a secas, sin nada ver y gustar. Sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas. Morir a mí mismo, continuamente y sin descanso. Trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido, es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida, diga tres veces, amén. Amén. Así sea, a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén, a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén, a todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya nada más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Rezar el Santo Rosario Amén, a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén, a todo lo que haces al presente en el cielo.